Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com, entrevista central, entrevista central Lo que sonaba y lo que está sonando pertenece al lunes, Explosive Rock, ahora nos van a contar si lo estamos pronunciando bien o no Y tiene sentido porque con esta cortina musical le damos la bienvenida a Federico, de la banda ¿Cómo andan? Propiamente dicho, así que... Gracias por la invitación Gracias por acercarte a nuestros 150 primeros programas Felicitaciones Bien, ¿Cómo se pronuncia? Porque en realidad ahora la vida es una sigla Entonces... El lunes Explosive Rock Ya podrían ser LER Sí, también a veces le ponemos L-E y ya está Y a otra cosa... Lunes L-E Bien El lunes hay un par ¿Cómo? Lunes hay uno... Bandas que se llaman lunes Los lunes está Ah, los lunes Los lunes y hay unos gallegos que tienen un hit copadísimo Sí Así que tenemos que competir con todos ellos ¿Cuál es el hit? Los lunes no era la del chileno este de... ¿Cómo se llama? Bueno, ya no va saliendo Ahí estoy como con la memoria media fágil Sí, creo que son españoles Tienen un hitazo De los 90 ¿Pero te lo acordás y no me lo querés decir o no te lo acordás? No, no me lo acuerdo Ah, ok Bien La próxima le voy a hacer un corto Vamos a buscarlo Bueno, bienvenido al salón No sé si conocías Sí, sí, estuve alguna vez Bien Bien, mañana van a tocar acá Acá abajo, ¿no? Acá en el altillo de la radio Mañana estamos acá Primera vez que tocan en el salón No, ya venimos tocando Todos los jueves me vas a decir Sí, sí No, no todos los jueves Pero tanto estamos tocando En el ciclo de salón, discos, presentes Sí, en el ciclo que organiza Lossi Ahí va Y vamos a estar presentando un video Bien ¿Cuál? ¿De qué tema? De fantasmas Ahí va Ah, lo vi Lo vi recién Bueno Vamos a estar presentando ese Así que lo vamos a estar proyectando ahí en pantalla grande Perfecto Vamos a estar tocando en vivo Junto con el enero tan cruel Pacto casiopeo Margat Y viene un chico de Perú Que le llama Amadeo González Sí Que también hace pintura Y va a exponer también acá Ah, excelente Arranca temprano Por lo que pude ver en el flyer Sí, desde las diez y media Van a estar sonando barnas Bien A las ocho Las puertas se abren Se ve abierto Sí Se ve lindo Así que es una linda cita Espectacular Bien Bueno Contame un poco De la historia Yo anduve chusmeando en internet Bueno Un poco Y no hay tanto Así que La mayoría Te lo tenés que preguntar Lo vas a tener que contar nosotros Sí, sí, sí Arrancamos hace como Diez años más o menos Sí Grabamos unos demos El primer EP Con Federico Pertuzzi Ahí en el estudio de él Y Bueno, después tuvimos un parate Un tiempo largo Pero siempre Éramos de ensayo Y no sabíamos mucho a tocar Bien Y hace cinco años Más o menos Que arrancamos más De nuevo Con más fuerza Por lo que puede haber En el Bandcamp Que para los que están escuchando Pueden descargarse las canciones Tienen como Lo que serían Tres EP Al menos Tres tapas distintas Tenemos cuatro en realidad Ahí va Pero Pero el último Falta masterizarlo Pero igual lo subimos Pero faltan un par de cositas Ahí va Pero igual Lo grabamos Lo último Falta remasterizarlo Pero quedó muy bueno Igual Quedamos conformes Pero dijimos Si le ponemos Una masterización nueva Bien Ustedes están haciendo Formato EP Con vistas a un Longplay No Nos copa Por las posibilidades Que tenemos Vamos haciendo De a cuatro O cinco Según De a tanda Viste Bien Como ahora el disco físico Tampoco garpa demasiado Preferimos ir grabando Y haciendo cosas O videos Y bueno Esa mano Y de esa forma Son de los que se inclinan Perdón Son de los que se inclinan Al formato digital Y no a la vieja usanza Si O conviven Convivimos Porque también Los grabamos Y los hacemos en formato Cuando tocamos en vivo Lo traemos Y lo vamos a repartir En su manera de difundirlo Si, si Como difusión Bien Son tres en la banda Somos un trio Es un power trio Si Y van en batería Google en bajo Y yo Pos y guitarra ¿Y dónde está el resto? ¿Por qué no vino? ¿Cuál es el motivo? Causa razón Y por circunstancia ¿Viste? Son unos garcas Y eso Te dejan tirado Lo que pasa es que vienen un poco lejos Son de la Ferrer Y yo soy de acá a dos cuadras Entonces dije Te toca Igual tratamos de ir Siempre todos Pero cuando se puede Si Día de semana Es complejo Es complejo Bueno Te veo como ansioso Para tocar algo Bueno Así que Podemos tocar un temita Que no es lo mismo Que el en vivo Pero Es otro Formato que suma Ya que hablábamos De Androide Que él siempre dice Vamos a escucharlo Bar dulce bar Ah O bar dulce bar Si Yo le Alranqué con un tema Con esa frase Y Un poco habla del salón Dice Aguanta Algo para sonar Oh bar dulce bar Ya me voy allá Cuento hasta tres Y despegamos A la hora Que ya nadie Necesita un disfraz Y brindamos Por lo que sea Ya sabes Me gusta perderme En la noche Ya sabes Las heridas arden menos Esta vez Puedo verte sonreír Ah Oh Oh Ah Ah Verte sonreír Oh Ah Verte sonreír Oh Bar dulce bar Hoy quiero olvidar Cuentas pendientes Cuentas pendientes Y traiciones Se enciende el escenario La banda empieza a sonar Algunos quieren enamorarse Ya sabes Tras tu suerte Tras tu suerte Voy esta noche Los sueños Se doblan Pero no se rompen Esta vez Puedo verte sonreír Verte sonreír Oh 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 Ah Ah Verte sonreír Oh Oh Verte sonreír Vamos Vamos Me hace un tema nuevo que vamos a presentar mañana Espectacular y se llama Bar Oh bar dulce Oh bar como diría Androide Si, es un androide Claro, me lo has dicho tantas veces que ya me había olvidado Eh, bar dulce bar Yo no lo imito bien pero Pero bueno si Con su tono particular Exacto Bien Y este tema es el que También está grabado Este no Este es nuevo, nuevo, nuevo Mañana vamos a hacer dos temas nuevos Así que Y por lo general los shows Se caracterizan Meten covers Solo de ustedes Van mechando Mañana vamos a hacer un solo cover En realidad es un tema nuestro que a veces tocan los pixies Ah, mira Pasa Pasa, ¿no? ¿Cuál? Eh, What is my mind Pero una versión nuestra Una versión Que es la que estaba subida también al Bandcamp Sí, exacto Perfecto, bien Una versión lunes rockeada Ah Lunes explosivamente rockeada Bien Estamos hablando con los amigos de Lunes Explosive Rock Y como nos dice Mel Sullivan del otro lado Que mejor que poner un tema del Como suena la banda eléctrica Exacto Claro que si Vamos con el contraste No se queden solo con el acustico Que hay guitarra eléctrica en esta banda Vamos con el tema Que es funeral Yo ya me fui Pero sí Es funeral Y volvemos con más entrevistas Papito, esto es el acople 150 programas Exclusivo Elacople.com El acople radio Sonaba funeral Y nosotros Te cuento Papito Estamos en vivo hasta las 23 Ahora estamos hablando con Fede De Lunes Explosive Rock Y como mínimo Te tengo que hacer la pregunta obvia Que hacen en todos los programas Me imagino Que carajos se les ocurrió Che, pongamos un nombre Dale Una palabra cada uno Lunes, explosivo, rock, listo Eso fue un tema Pero No En realidad Un nombre raro La verdad No No había ningún nombre Que nos Motivaba Y Habíamos dicho Monday Y dije Bueno Vamos a poner Lunes El primero fue el lunes Y después Guma le puso Explosive Rock Como para Porque vieron que el lunes Lo estaban usando Era muy Bien Pero no tiene un sentido Aparte hay como una cosa De mayúscula y minúscula El Explosive es en mayúscula Eso es a propósito No es que Querían complicarnosla Es así Es sencillo Pero Hay un Hay un Sentido Estético Y bueno Por la banda tratamos de en vivo Sobre todo Debe ser muy Así Explosivo Claro Eso es Lo que tratamos de hacer Lo que tratamos de hacer Que la define Bien, perfecto Bueno Para mi lo que debería hacer este muchacho En este momento Ya que nos endulzó el oído Dale Y nos calentó los tímpanos Es seguir Ojo que está Diego desnudo Escuchando del otro lado Está Diego desnudo en este momento Y para mi lo que tendría que hacer En este momento Es darnos La segunda parte De De su Sesión acústica Eso Qué palabras Vamos a hacer silencio Este es Uno de los primeros temas que grabamos Ahí va Que bueno Cuando fuimos a grabar Lo teníamos todo medio desarmado ¿Viste? No teníamos todo estructurado Si Así que Fede Pertuzzi tuvo que elaborar bastante Con nosotros Pero bueno Para hoy vos ocupa eso Si, si, si Una buena producción Silencio Dame 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 un sueño más Déjame Que te hable sin razón Puedo irme en este viaje Déjame hoy Que te hable sin razón Puedo irme, puedo ir No, no digas que no Siempre hay, siempre hay un lugar A veces puedo perderme, a veces vuelvo Solo importa el deseo, silencio, silencio Puedo dejar que tiempo venga hasta a mí Puedo irme en este viaje Puedo dejar que el tiempo venga hasta a mí Puedo irme, puedo ir Exclusivo en Gopli.com Puedo irme en este viaje Puedo dejar Puedo irme, puedo ir Sin razón Sin razón Muy bueno, muy bueno Aplauden de acá y de allá Muy bien, silencio ¿no? Silencio Espectacular, me gustó Me conecté Me conecté con el tema Así que te agradezco por el momento Bueno, lunes Explosive Rock Toca mañana acá en el salón Perdón, abajo, eléctrico Pumba Con todo explosivo Bien Así que vamos a estar mañana acá Y vamos a estar presentando video Y nada, tocando Espero que vengan Acérquense Entrada gratis Entrada gratis Bueno, eso es un montón Nada, tienen que ver bandas Como Eneres Tan Cruel, Margat Pacto, Gasiopea Que vienen del oeste Y nos venimos en combi de allá Apoyando el under Viene una combi con 20 personas Tomando agua Ahí Exactamente Mineral Todo el tiempo Me parece Me imagino que vienen tomando el pin de apoyo Sí, y antes de despedirte Pregunta ¿Hay alguna provincia? ¿Alguna ciudad que les caiga? ¿Que suelen ir a tocar más o menos que otra? No, tocamos mucho por zona Zona Oeste Bien ¿Vendrían a ser sus pagos? Zona Oeste Claro, porque los chicos son de La Ferrer Salvo vos Así que tocamos mucho por el Catán, La Ferrer ¿Sala de ensayos allá o acá? Allá Mirá, te obligan a movilizarte a vos Sí, en minoría Son dos contra uno Está bien, está bien De vez en cuando tenés que ir vos Quizás es más barato Igual en el oeste hay una linda movida Para que los dejes tocar en vivo y demás Está bastante ocupado Muchos centros culturales que vamos a tocar Y ya se genera una movida La Chinaski Mirá En varios lugares Sí, sí Levanta la mano agitando nuestro operador estrella Sí, agitando la verdad que anda cansado Sí, sí, agitó bastante la mano Por eso la levanta como puede parece La verdad que bueno Queda un par de horas igual me dijo ¿Sí? Sí, sí, sí Parece que hay programa después entonces Aparentemente Aparentemente Él se queda acá hasta mañana Para ver el lunes Explosive Rock Habrá que ver Bueno Algo para contar Para decir Nada Que vengan Bueno Pueden Escuchar los temas en Spotify En Youtube Que está en el video Hay varios videos Yo vi el nuevo Y ahí Bien El último video Lo filmó Mimbre Producciones Que son unos chicos Le pusieron toda la onda Excelente Así que me enterraron Me hicieron hace un montón de... Sí, bastante lúgubre Sí, sí Lo mataron a todos Medio blanco y negro Mordazas y demás Interesante Véanlo Es de una buena venta esta, ¿no? Sí, sí Y el tema de fantasmas Y nada Los esperamos mañana Excelente Así que Gracias por la entrevista Vamos a estar viniendo Seguramente Felicidades por 250 años ¡Venga! Años Exactamente Lunes Explosive Rock Pasó por el acople Nosotros pasamos por La vida artística De Lunes Explosive Rock También Y dicho todo esto Nos vamos escuchando La banda ahí En disco Ahí Pa, pa, pa Guitarra eléctrica Batería Y bajo ¿Qué escuchamos? 1976 ¡Papá! Estás escuchando El acople radio El rock En su lugar El rock